Bueno, buenas tardes para todos. Va a ser una presentación muy breve, les prometo. Si tenemos las diapositivas. Ahí va. Bueno, tenemos en LACNOG varios grupos de trabajo. Uno de ellos se llama Bicop. No es algo que se esté mencionando mucho el último tiempo. De hecho, está bastante quieto. Se los quería mencionar. Es el grupo de trabajo que coordino yo. Está bastante interesante y nos gustaría a todos que se involucre más gente, que participen porque está inmediatamente pensado para operadores. ¿Qué es un Bicop? Bueno, es una práctica operacional actual. O sea, básicamente es una documentación que se hace en base a la operación diaria y a la experiencia que tienen los operadores y se documenta algún proceso, alguna tecnología, algún protocolo, alguna cosa que sirva como marco de referencia para que la comunidad opere determinadas tecnologías o determinados servicios de la mejor manera conocida o de una manera acordada entre un grupo de operadores. O sea, básicamente es escribir un documento de manera colaborativa sobre algún tema en particular. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, primero que nada para generar documentación y para generar recursos importantes e interesantes para la comunidad. Y segundo es que en algunos casos esta documentación al salir directamente de los operadores termina siendo un marco de referencia para las que son las entidades regulatorias. generalmente pasa, o más de una vez hemos escuchado, que aparece alguna regulación en donde uno dice, uy, acá no se consultó a la parte técnica o no se tuvo en cuenta tal detalle. Bueno, Bicop vendría a ser una biblioteca de documentación sobre temas variados, interesantes y sobre todo relevantes y actuales para la comunidad. Y bueno, en LACNOC tenemos este grupo de trabajo. ¿Qué Bicops hay actualmente escritos? Hay muchos que están en borrador, pero escritos y finalizados hay dos. El primero es el de requerimientos de IPv6 para equipos TIC. Esto, hoy estuvimos viendo una presentación de la gente de RIPE. Vieron que había un documento que se llama RIPE 554, que tiene que ver, lo vuelvo a contar rápido, básicamente es un documento que especifica todos los estándares que un dispositivo tiene que soportar para decir que es compatible o full compatible con IPv6. Entonces, básicamente ese documento se hizo, lo hizo un grupo importante de gente. Arrancó con uno que se llama IAN Source, que supo venir a varios eventos del ACNIC. Y lo que nosotros hicimos fue tomar ese documento, que básicamente es un documento muy cortito, tiene tres o cuatro páginas, y que la idea es que cuando uno vaya a hacer una licitación o una compra de dispositivos de IPv6, generalmente aplicado a firewalls, a los dualancers, a CPE para los equipos de usuario final, routers y switches, uno diga, bueno, a toda la licitación que yo estoy armando, le abrocho este documento que está aprobado por la comunidad con los requisitos que tiene que cumplir para poder decir que es estándar y que soporta todo lo que se necesita. Como vimos hoy, este documento tuvo una actualización. Cuando salió el RIPE 554, IAN Source vino a un evento y nos invitó a que lo traduzcamos al español. Entonces, con un grupo de personas, entre los que estaba Asael, que es la persona que hoy apareció ahí en pantalla, hicimos la traducción del documento en inglés al documento en español para que sencillamente uno lo abroche y listo. Bueno, ahora necesitaríamos armar de nuevo un grupo de personas para poder traducir la nueva versión de este documento, que es el RIPE 772. Ya hay algún intento de gente que lo está haciendo, pero bueno, estaría bueno si se suman más personas. Entonces, ese es uno de los dos BCOPS que tenemos publicados en la región. El otro se hizo en conjunto con otro grupo de trabajo, que es el del MOOC, en donde tenemos mejores prácticas operativas actuales sobre requisitos mínimos de seguridad para la adquisición de CPEs. Este es un documento que lo hicimos incluso de manera presencial, en muchas reuniones presenciales, y dice básicamente todas las cuestiones de seguridad que debería soportar un CPE para, de nuevo, considerar que se puede comprar sin problemas y desplegar en los clientes. Entonces, estos dos documentos están publicados en la página de LACNOG. LACNOG.org van a una sección que dice artículos, documentos, y ahí están los PDFs para descargar. Tengan en cuenta que el primero, dado que hay una versión nueva en el de RIPE, va a estar un poco desactualizado. Ahora, quiero anunciar oficialmente que en conjunto con Nicolás Antoniello, que ojalá que nos esté viendo, decidimos arrancar un borrador de un nuevo BCOPS, porque es algo que estamos viendo que los operadores nos están preguntando mucho. ¿Cómo desplego? ¿Cómo configuro? ¿Cómo pongo en servicio? ¿Y cómo mantengo mi servidor de DNS recursivo? Entonces, ya tenemos el esqueleto del documento, el esquema básico, y, bueno, no lo puse acá para no estirar la presentación. Básicamente, queremos que los que estén trabajando en operación de servidores DNS recursivo, en este caso, que sería de alguna manera el más simple, que, bueno, que se sumen a un grupo, lo haríamos, hacemos algunas reuniones bastante, lo más corta posible, con alguna plataforma de videoconferencia, y vamos llenando el documento entre todos. Y, bueno, por supuesto que se generan discusiones súper interesantes que terminan dando documentación para el resto de la comunidad. ¿Cómo hago para participar de BCOPS? Es lo mismo que vieron recién en el grupo de ITF, cada Working Group tiene una lista de correo, escanean el QR, los va a llevar a una página web de registro, y ahí mismo, bueno, se registran y empiezan a recibir los mails. Lo dejo un momento y, bueno, para que lo puedan escanear. Y, bueno, no mucho más que eso. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. No, no hay preguntas en la sala y no hay preguntas en el juego. Gracias, Ariel. Listo, gracias. 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 Gracias.